¿Puede un monitor de estudio para principiantes patear completamente tu trasero? Presentamos la serie de monitores activos de dos vías AERIS E5 y E8. Nada de ellos suena o luce como para principiantes, potenciados con amplificadores internos clase AB de alto poder. Sus transductores de baja frecuencia K100 de Kevlar con enormes estructuras magnéticas entregan graves bien ajustados. Sus domos de seda con masa ultra baja entregan frecuencias altas, abiertas y detalladas. Es un pequeño secreto sucio que los monitores en la gama de precios de AERIS están diseñados para que suene impresionantemente en la sala de audición, con un montón de graves, deformes y agudos como un manojo de nervios. Pero estos monitores no son exactos cuando estás tratando de hacer una mezcla en serio en tu estudio. Nuestros altavoces de la serie AERIS son monitores profesionales con la herramienta de ajuste acústico en su panel trasero que necesitas para entallar su sonido a tu entorno, recinto y género musical, incluyendo ecualizador de agudos y rango medio, corte de graves y controles de espacio acústico. Terminarás mezclas que sonarán bien en cualquier lugar, no solo en tu estudio. Cuando mezclas y grabas seriamente, no te conformes con un monitor de estudio que te trate como a un niño. Elige el toque profesional que se obtiene con AERIS E5 y E8 de Presonus.